Pantalla dividida, pasado y presente de uno de los barrios comerciales más tradicionales de Santiago. La pandemia no ha tenido piedad, hoy Patronato luce como un pueblo fantasma. Nada más, una pena enorme porque ya no están las tiendas, la gente que tú conocías mucha quebró, está mal. No había visto nada parecido a esto. Creemos que un 30% va definitivamente a cerrar sus puertas, no tiene otra posibilidad. Cerca de 2.000 locales componen el barrio Patronato. Chilenos, árabes, chinos, indios y peruanos, entre otros, venden sus productos al detalle o al por mayor. Un punto lleno de agitada vida comercial que hoy luce así. Cortinas abajo, candados, cuentas por pagar, se sentía soledad. Nosotros la pandemia igual nos perjudicó mucho, mucho, mucho. Llevamos el año pasado ya cinco meses cerrados. Teníamos tres locales, tuvimos que entregar dos, quedamos con un solo local. Pamela junto a su marido ordenan su mercadería tras dos semanas de paro. Las puertas de su boutique seguirán cerradas a público, pero desde este jueves han vuelto a realizar ventas por teléfono y por Facebook. Toda una vida ligada al barrio, tal mismo que hoy ella no reconoce. Triste, los mismos trabajadores, despedir a trabajadores, si antes tenía un taller ya no lo tiene. Entonces, difícil, difícil. La suerte nosotros es que tenemos la venta online, si no fuera por eso yo creo que no estaríamos en Patronato, no podríamos. Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Patronato, solo el 40% de las tiendas tienen la posibilidad de tener ventas online. Es todo un sistema que hay que aplicar y muchos no lo han hecho. Entonces, solamente venden presencial. Cuando ven la mercadería, la gente la compra. Pero de a poco nos hemos ido integrando y yo creo que ahora con lo que pasó se van a tener que todos poner al día. Pero no todos lo harán, no todos podrán hacerlo. Lamentablemente, se estima que un tercio de las pymes de Patronato cerrarán de forma definitiva. No pudieron soportar los meses de cuarentena, de cero ingresos y de gastos fijos como sueldos y arriendos. Acusan un trato discriminatorio de las autoridades frente a, por ejemplo, supermercados. Vendían ropa interior, vendían lo que sea, lo que tú quisieras y nosotros cerrados. ¿Cuál era la diferencia? Ellos tenían una tremenda fila, tomaban la temperatura, ponían el gel, nada más. Entonces la igualdad ante la ley no se produjo. Nosotros estuvimos seis meses cerrados respetando la cuarentena y ellos tuvieron seis meses abiertos no respetando y vendiendo lo que sea. Esta inquietud la hicimos llegar al Ministerio de Economía y esto fue lo que nos comentaron. Sin duda, había sectores que han sido más golpeados que otros como parte de las restricciones establecidas en la gestión de la pandemia. Y ahí, precisamente el comercio y particularmente el pequeño comercio ha sido uno de los más afectados. Como gobierno, hemos debido tomar medidas complejas y ahí siempre la protección de la vida es lo fundamental. Desde el gobierno apuntan a la reactivación tras estos 15 días de restricción para la venta de productos catalogados como no esenciales, como el vestuario o zapatos. En Patonato, muchos no tiemblan en decir que estos 15 días fueron el tiro de gracia. Cierran la llave de paso completa, no pueden despachar, no hay venta presencial y tampoco pueden despachar por internet. Esto ha sido una pandemia, además de, por el COVID, una pandemia económica tremenda. Hay gente de acá que no se va a recuperar más, habrán 15, 18 locales que no van a volver a abrir. Calles vacías, cortinas cerradas, puestos con candados, clientes de regiones que no pueden venir. Situación límite en pandemia. Patronato lo está pasando mal, Chile lo está pasando mal, el mundo lo está pasando mal. Pero yo creo en Patronato. Confianza que Pamela también tiene al igual que muchas familias que han hecho su vida del comercio único que se da en el cosmopolita barrio de Patronato. ¡Gracias!